no adoráis cuando yo dice se ha terminado la navidad es el momento de darle caña y luego desaparece otro día maravilloso, yo también adoro esos momentos, me encanta desaparecer va a ser muy gracioso porque se me están empezando a acumular un montón de cosas, por ejemplo hay que hacer la review es que salió por ahí volando la tapa del boli y la he perdido tengo que hacer la review de la nueva caja tengo que hacer el nuevo link de Iron Maid, está por ahí el Fortune Lady FTK que salió hace un tiempo madre mía, una de cosas tío y luego cajas y mazos y tal a ver, pero ha habido mis razones para la desaparición literalmente en los últimos dos días las últimas 48 horas he estado a ver durmiendo 8, eso seguro, bueno no 7 y 6, perdón, 7 y 6 y luego, roleo máximo, que esa ha sido la clave pues todas las tardes, básicamente de 2 a 12 una tarde, pero no fue exactamente 10 horas de roleo, no llegamos a ese esa legendaria leyenda, vale y lo que sea bueno entonces vamos a seguir dándole cañita vamos a meterle los cañitos los fines de semana porque si no no acabamos gente, el duelo linkus no puede parar por las crismas, vale que bueno, ya se han terminado las crismas pero bueno, en Rusia siguen entonces, bueno y yo llego al juego y es como wey tenemos aquí, wey se avecinan cambios, tú entonces está esto nuevo vamos a echarle un vistacito vamos a hacer lo mismo de siempre miramos el se avecinan cambios y yo como soy buen indagador ahí en los leaks en las filtraciones os hago todo el resumen y os spoileo todo el mes y eeeh vale, vale es básicamente eso, ¿no? leo los se avecinan cambios doy mi opinión y yo os enseño un poco como van las cosas, ¿vale? entonces vamos a mirar las increíbles se avecinan cambios de enero vale, aprovechando que el duelo linkus nos da un receso entre cajas a pesar de que tenía que hacer mucho antes pero bueno entonces, tenemos aquí algunas cosillas interesantes pero vamos a ir una por una, ¿vale? porque como ya sabéis al fin y al cabo todos los se avecinan cambios son interesantes porque desde hace ya varios meses que con la vida por sacar mínimo un personaje al mes lo cual es genial y siempre hay que especular a ver cuál es ese personaje y tal y bueno hablando un poco de eso pues podemos hablar quizás del nuevo personaje, ¿no? que, bueno el nuevo es Red Godwin el anterior personaje, ¿vale? que es el tema de trascender el juego parte 2 bueno, pues trascender el juego parte 2 de esto no hay mucho que se sepa exactamente de nuevo aparecerá una vez más Sera y tendrá una habilidad nueva hay un montonazo de habilidades ¿vale? pero un montonazo de habilidades de un unknown duelist ¿vale? duelista desconocido que se llevan filtradas un montón de tiempo y al fin y al cabo no puedes saber exactamente cuáles son las buenas porque algunas pueden ser de NPC y de evento entonces esto es un poco chungo entonces, bueno vale al fin y al cabo de los eventos de duelistas de Romeo y tal Sera fue de los más divertidos y su evento recoge basura por ahí por el mundo de duelos y luego canjeala para conseguir más cosas conseguiremos soporte de los cross-trollers que no podemos utilizar porque no están los XYZ que es algo que no podremos utilizar porque no están los XYZ apuntaros eso porque lo vamos a escuchar muchas veces a lo largo de mucho tiempo ya, eh poco más ahora viene lo interesante llega el tercer aniversario de Duelo Linkus que suele caer es eso claro que fue cuando el 25 empecé a jugar yo creo o sea de diciembre o sea pronto, eh y aquí vamos a destripar sabemos que van a dar cosillas y tal ya subimos por aquí si miramos filtración vamos a mirar filtración a lo largo de un montón de sitios, vale podemos ver aquí el DreamTicket UR y tal Glossy tenemos también quizás cosas que puedan servir como tapetes que puedan servir para hacer esta lógica pero bueno todo esto se traduce en esto básicamente ahí tendréis el UR el Ticket UR del sueño Glossy y estas son pues las recompensas quedarán ahí tendremos Tickets SR un Ticket UR otro Ticket UR refractivo de la Mega Hostia 500 y SR refractivo de la Mega Hostia entonces vale ahí pone 31 del 12 del 2019 y está todo en Japo así que no sabremos si empezarán a repartir lo más posible es que la campaña es eso empiece el 1 y ahí empezarán a dar todas estas cosas en orden primero este y todo aparecerá Coiba de fondo haciendo así vale y pues entonces hay que aprovechar las poses hojos de Yu-Gi-Oh que las Yu-Gi-Oh se ven las van a quitar entonces hay que aprovecharlas y te saldrá eso entonces eso es lo que se sabe del aniversario vale mucha gente ha dicho lo de lo de a Konami lo de ay que ratas que no han dado nada por navidad es que también está el aniversario entonces tranquilos vale han dado algo que eso es lo que importa las cosas cuando se hacen bien se dice más vale vamos a tener nuevo personaje vale este va a ser de Romeo os lo digo ya de antemano y es es que es como destripando toda la historia tú esto que vimos hace un tiempo lo de Carly Carmine normal version vale pues vale todos conocemos a Carly Carmine la buena Darcy Gner de las gafas chachis que Darcy Gner no lleva gafas chachis vale en su versión normal vale hace tiempo se vio eso lo de puede ser que a lo mejor también entre aquí lo del Jack Atlas y demás puede ser no se sabe exactamente bueno pues este dualista que va a salir de Romeo por ahí pues es Carly Carmine todos lo sabemos y también hace tiempo se filtró la Fortune Lady Hikari y la Fortune Lady Hikari es la que anuncian aquí también ¿no? Hada de la Fortuna Fortune Lady Hikari esta piedra milagrosa y son pues las cartas que ya repasamos ¿no? que son las Fortune Lady estas nuevas que yo que yo sepa hace poco que saldrían en el TCG porque hasta hace muy poco existían los Tad Force y como van y las malos que tú dices bueno poco más bueno pues habrá que ver cuántas dará pero seguramente lo típico dará las malas en la primera parte del evento dará las buenas en la segunda parte del evento y entonces a lo mejor son jugables o serán muy jugables sacándose el resto de soporte en su caja ¿vale? por el resto te darán la Miracle Stone que es lo que hace que verdaderamente este arquetipo funcione ¿vale? ganando 500 por cada Fortune Fairy estas perdón no son Fortune Ladies me he equivocado todo el rato son Fortune Fairy son otra cosa pero es que es difícil ¿vale? y bueno robas una carta tal 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 cosas así que esta es la carta que vamos a ver este no hace falta explicarlo mucho porque hay que ver qué tanto sacan del adjetivo del evento ¿no? entonces es eso aparece a Carly normal que a mí me parece bastante flipante que teniendo personajes muy chulos como los de Iliaster que Iliaster literalmente es un par porque varios son uno pero bueno no puedo decir más pues tiran por esto yo que sé podrían hacer incluso a la reportera que sigue a Jack si quise hacer algo que digas repollo 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 podrían hacer al payaso ese que se ve cuando recoges gemas de tal es que son una mierda personajes pero bueno es que cualquier cosa es mejor que repetir uno estamos volviendo a los indicios de ¿cómo decirlo? de Jaden Korneski básicamente ¿no? y lo que a mí más gracia me hace es que en vez de sacar la parte buena y luego la mala como decir ah este es el personaje que mal que acabar así su backstory no sé qué y luego ver el final que es que se salva obviamente pues digas que guay no te lo hacen al revés que es como y que os creéis que no va a sacar a Kiryu también normal que esa es otra seguramente lo saquen en un futuro me hace mucha gracia en 5DS como no quieren meter personajes hacen la pirula y te sacan al mismo personaje pero en Dark Sinner y luego en normal que es genial en fin un duelista exclusivo aparecerá en el portal esta es la mejor noticia de todas porque significa que ya no tendremos más eventos de Kiryu si joder si que asco de haber esos eventos basta si ya sabemos que Infernity va a ser absolutamente injugable hasta que lo saquen en una caja todos lo sabemos y no no es ningún misterio hasta que lo saquen en una caja luego repito que luego sale la gente en los comentarios diciendo vengo del futuro y los Infernity son jugables y demás sé que son memes pero vale muy mal gente bueno un poco más Dios que gusto que no haya más eventos de este todavía queda el de Carly todavía por ahí y el de Rex pero bueno vale tenemos otro evento de duelos tag que ya se vio creo que aquí si era esta parte no si más eventos de duelos tag que si os digo la verdad estamos teniendo tantos duelos tag últimamente que no sé si estos de los duelos tag anteriores o de los que se van a filtrar ahora estas filtraciones son de noviembre de 25 pero bueno sí que va a haber otro duelos tag si no tiene mucho problema duelos tag adias esa cosa que no veas como nos jode cuando salen los leaks porque claro los NPCs tienen cartas nuevas y esas cartas nuevas se filtran y tú no sabes si son de ellos eso no entonces te ilusionas como con el caso del nuevo ancien gian no hace angel ciberangel perdón que no me ha salido y luego fue una puta es que el de los tag duels y dices ay vale como se llama bueno en esos tag duels pues conseguirás el no elegido y alto y bajo vale estas las tengo por aquí son cartas una vez más del anime y eso siempre es bonito siempre salgan una carta del anime está bien entonces correcto una es de GX y otra es de 5DS entonces veamos que hace las traducciones que no me las sé el no elegido vale literalmente elegido se activa solo si controlas dos o más monstruos vale tu oponente debe seleccionar uno de no si tu oponente perdón activa si tu oponente controla dos o más monstruos tu oponente debe elegir uno vale y tu oponente debe seleccionar uno y destruir todas las cartas que controle tu oponente excepto ese monstruo luego invoca de forma especial un monstruo destruido por este efecto en posición de ataque esta carta es tocha esta carta esta carta es tocha o sea que tu digas si tienes dos monstruos el rival lo destruyes vale y luego te quedas con el otro que supongo que es lo que significa de un chosen one dices vale lo invoco en posición de ataque y lo que sea pero la parte de destroy all cards you opponent controls except that monster que esto es destrucción sin tarjeteo que esto es selección sin tarjeteo o sea selecciona el rival pero claro como va eso si tu monstruo dice no puede ser seleccionado y luego si activas una carta que dice tu oponente debe seleccionar una carta en teoría los monstruos sin seleccionado no están ahí compañero esta carta es tocha esta carta es tocha y de nuevo muchos tiempren ante el todopoderoso poder del lava golem pero te lo juro que mira que el lava golem da miedo pero a lo mejor de un chosen one da miedo también y high and low pues atentos que esta es tocha así que la voy a leer tal cual porque explicarla es imposible la leo tal cual a ver activa esto solo cuando un monstruo de control sea seleccionado para un ataque vale envía la carta del top vale la parte de arriba de tu teca al cementerio y si es una carta de monstruo el monstruo que seleccionaste en un principio gana ataque igual al monstruo del que has desterrado no descartado por este efecto y luego esta carta puede ser usada un máximo de tres veces y ojo que esto ya cuando dices vale la parte que es un poco caca y dices si el ataque vale del monstruo que has seleccionado se vuelve más grande que el ataque del monstruo que te está atacando vale el del rival se destruye haciendo que no puedas estaquear esto un millón de veces pero es interesante porque prepara el cementerio así de claro bueno o no depende un poco de cuanto va la situación el efecto de poder ser detallado tres veces está bien no lo sé joder sabes eso que te quedas en blanco completamente no está bien está bonito pero vamos que a lo mejor se puede utilizar los mazos de milk o lo que sea y muchas veces también hay algunos mazos que utilizan habilidades solo para descartar cartas y demás entonces ya veremos un poco más a ver como tira y demás desde luego yo soy mucho más fan de Outchosen One más expediciones de duelo bueno duelómetro con skin de Dragon Quest siguiente y aquí es donde viene la chicha la panoja un personaje nuevo de Dark Saifo Dimensions y al principio te meten el hype porque te lo meten que es en plan la resurrección del faraón el de historia de Dark Saifo Dimensions ha comenzado y tú dices Joby 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 Dark Saifo Dimensions o Joby coño y luego te das cuenta de que no porque vale dice mi señor que me tiene en duelista profesional pero me ganaré los regionales y luego cuando te acuerdas en plan ah mierda esas filtraciones de Joby Dark Saifo Dimensions y aquí es cuando vuelves a mirar las habilidades no las voy a repasar es lo mismo esta habilidad te invoca Escape Ghost vale que es una carta de Joby aquí es una carta algunas habilidades son muy buenas cartas con Jinso o el pescador legendario con la carta del paso del mago del tiempo de tal o sea carta perdón no habilidad y demás luego aquí están las habilidades de Blair que habrá que esperar otro mes para desbloquearla por lo que veo y poco más en realidad es que y poco más en realidad o sea el personaje Joby Dark Saifo Dimensions tiene algunas habilidades interesantes para Red Ice y demás por el resto habrá que ver un poco de que trae porque cuando los con los de listas de Dark Saifo Dimensions es un poco raro vale porque no sabes exactamente que pueden llegar a traer porque si son personajes que ya sabes pero a la vez están en un futuro que sepa Dios que demonios les quiere poner o lo que sea así que a ver ha habido cartas reformadas de Red Ice también os lo digo cartas nuevas de Red Ice entonces pueden dar algo interesante con Joby Dark Saifo Dimensions pero bueno al fin y al cabo esto que es es contenido de cartón digital en internet y al fin y al cabo esto es Youtube y ahí abajo está la sección de comentarios y ahí es donde está lo importante ahí está donde estáis vosotros diciendo vuestras opiniones al respecto entonces sobre todo pues podemos sobre la habilidad de Sera no creo que se sepa mucho vale pero bueno podéis decir que os parece interesante sobre sobre el arquetivo Fortune Lady perdón Fortune Fairy que pueden sacar que tanta alegría tenéis de que no vuelva a ver el evento de Kiryu vale que os parecen las nuevas cartas a mi la del no elegido me gusta la verdad y bueno que pensáis que le pueden dar a Joby como cartas que ahí es donde está interesante quizás y por mi parte no mucho más la review seguramente la haga mañana en domingo madre mía vídeo y cartón digital en domingo estamos rompiendo la realidad y no mucho más espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos el próximo venga hasta luego hasta luego en domingo no 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 no